Caracas, 16 de junio. Noticias 24. Cocodrilos de Caracas consiguió su clasificación a la postemporada de la Liga Profesional de Baloncesto, LPB, este viernes luego de vencer 99 por 75 a Gaiteros del Zulia, en un encuentro disputado en el gimnasio José Vera Casa del Parque Naciones Unidas PNU. Lea también, Rubén Limardo obtuvo medalla de plata en campeonato panamericano Los mejores anotadores por los saurios fueron Carl Elliott con 19 puntos y 8 asistencias, Lenín López con 19 unidades, Wendell MC Kines con 17 y Alson y Mitchell con 16. Por Gaiteros, los más destacados fueron Miguel Polanco con 24 tantos y Douglas Chiquito con 13. Por su parte, los guaros de Lara no ceden terreno y mantienen el invicto al imponerse 89 por 79 a Trotamundos de Carabobo, en un duelo escenificado en el Forum de Valencia. Gisler Guillén comandó la ofensiva crepuscular con 20 puntos y 9 asistencias, seguido por Mario Littell con 16 y Néstor Colmenares con 14 tantos y 9 rebotes. Por los carabobeños destacó el estadounidense de Sound Stephens con 20 unidades. En otro de los partidos de la jornada, el Team Bucaneros de la Guaira derrotó en tiempo extra 94 por 92 a Panteras de Miranda, gracias a una cesta de último momento del importado Michael Jackson. Este partido se jugó en el Domo José María Vargas de la Guaira. La conferencia occidental de la LPB sigue liderada por guaros de Lara con 11 victorias sin derrotas, escoltados por Trotamundos de Carabobo, 9 a 2 Cocodrilos de Caracas, 5 a 7, Toros de Aragua, 4 a 10 y Gaiteros del Zulia, 0 a 10. Y la oriental es dominada por gigantes de Guayana, seguidos por Panteras de Miranda, 5 a 3, Bucaneros de la Guaira, 6 a 7, Guaíqueries de Margarita, 5 a 6, y cierra en el último lugar Marinos de Anzuategui, 2 a 7. La Liga volverá a la acción este 16 de junio cuando Bucaneros de la Guaira reciba a Panteras en el Domo José María Vargas de la Guaira, Cocodrilos de Caracas reciba en su feudo a Gaiteros del Zulia, Marinos en frente de local a Gigantes de Guayana y Trotamundos choque ante guaros en el Forum de Valencia. Con información de AVN